Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en el camino menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad De la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Más y más allá A través de la gran oscuridad Más y más allá Más y más allá Más y más allá